Ya estamos listísimos, listísimos el día de hoy, la familia Coca-Cola aquí en el árbol de tienda Walmart. Porque eso significa que vamos a iniciar con esto, que es el buen fin, este fin de semana que va a ponerse bastante bueno. Hay promociones, hay descuentos del 25% hasta el 55% de descuentos, que es lo que por ahí tenemos, y lo que podemos encontrar en nuestras diferentes funcionales de tienda Walmart. Así que recuerda, y por eso nosotros, la familia Coca-Cola, decidimos, muy bueno, iniciar con estas fiestas de sembrinas, y sobre todo, inaugurar el árbol de las fiestas de sembrinas aquí en Walmart. Como ustedes saben, el día de hoy a las 12 de la noche en Walmart, daremos inicio a nuestra beta del buen fin, con artículos increíbles y precios que no volverán. Por lo que están cordialmente invitados a permanecer con nosotros, y acompañarnos a disfrutar de los bocadillos, pastel y poncho. Ok, ¿están felices para el encendido del árbol? ¡Sí! Por favor, ayúdenme a dar cuenta. A dar cuenta de tres. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Pasó las noches yo, soñando con tu amor. Oh, 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 na. ¡Lo que yo quiero, nena, es estar contigo! Besos de amor tengo para ti Besos de amor Hay besos para ti Hay besos de amor Mami besos para ti Son besos para ti Ay mira que se me agita el corazón Cuando yo te canto a ti esta canción Es que me muero por darte baby un beso Por recorrer todo tu cuerpo Es que no puedo vivir mas sin tu amor Es que no puedo vivir mas sin tu calor Ya no puedo mas dejanse de esperar Vete aqui contigo que yo te voy a amar Paso las noches yo soñando con tu amor Lo que yo quiero nena es estar contigo Esto es una fusión